Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga de forma especial y de forma maravillosa en esta linda y preciosa noche Que el Señor nos permite poder estar por estos medios. Amén. Radio TV Canal 21. Un lunes más. Amén. Con este tu programa. Amén. Hablando la verdad en todo tiempo. Con este tu hermano y amigo. El copa. Todo el evangelista. Dios bendiga a Julián Duarte y Dios bendiga a los que se siguen conectando. Dios bendiga a Oscar. Amén. Y Dios bendiga a todos los que se siguen conectando. Ayúdenos a compartir este video a favor de las almas. Amén. Aleluya. Estaremos ya prontito. Amén. Aleluya. Ya pronto. Amén. Saludando y empezando el programa. Estamos compartiendo para ya empezar. Amén. El programa. Dios bendiga a Rosa Rosado. Y Dios bendiga. Amén. De manera poderosa. Amén. A los que se siguen conectando. Amén. Mi saludo. Mi respeto. Amén. Gorotiza Charlie. Dios bendiga a todos los que se siguen conectando. Amén. Amén. Qué bueno. Amén. Aleluya. Que están conectaditos por ahí. Amén. Estaremos. Amén. Bajo el tema. Escucha el tema de esta noche. El precio de hablar la verdad. Amén. Ese es el tema que estaremos compartiendo. El precio de hablar la verdad. Amén. Ese es el tema que estaremos compartiendo en esta preciosa noche. Amén. Amén. Un saludo. Amén. En general. Yanely Burgo. Un saludo a todos los que se siguen conectando. Ayúdenos a compartir este video. Amén. A favor de las almas. Dios bendiga al presidente de la emisora. El pastor Ricardo Pacheco. La iglesia. En Nueva York. Rochester. Iglesia. Amén. Amén. Templo misionero. Dios bendiga a todos los que son parte del templo misionero. Mi saludo. Mi respeto a cada uno de los ministros. Amén. En esta preciosa noche. Amén. Nos congregamos acá en Puerto Rico. Pueblo de Sidra. Iglesia. Pentecostal. Semilla de amor y verdad. Con nuestra amada pastora Alicia Ruiz. Amén. Y estaremos hablando bajo el tema. El precio de hablar la verdad. El precio de hablar la verdad. Dios bendiga a Ceci Ruiz. Y Dios bendiga a los que se siguen conectando. Vamos a la Biblia. Amén. Aleluya. Dios bendiga. Amén. Ayúdenos a compartir este video a favor de la vida. Amén. Se lo vamos a estar agradeciendo. Ezequiel. Capítulo 2. Ezequiel. Capítulo 2. Versículo 7. Ezequiel. Capítulo 2. Verso 7. Dios bendiga a Rosa Moreno. Y Dios bendiga a todos los que se siguen conectando. Amén. Un saludo a todos en general. Amén. Amén. Aleluya. Gracias por su sintonía. Ayúdenos a regar este video en los grupos con otros hermanos, amigos. Amén. Rieguelo por todas partes. Amén. Para seguir evangelizando y que la palabra pueda llegar a lo más profundo de los corazones. Amén. Que ese es el propósito. Amén. Primordial. Aleluya. Que la palabra edifique y sea haciendo el trabajo por la cual será enviada en esta noche. Ezequiel. Capítulo 2. Versículo 7. Bajo el tema. El precio de hablar la verdad. Y la palabra se lee a la gloria de los tres grandes. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Amén. Les hablaba. Pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Porque son muy rebeldes. Les hablarás pues. Ese Dios hablándole al profeta Ezequiel. Dándole instrucciones de que hablara la palabra de Dios. Escuchen o no escuchen. Eso fue el mandato que Dios le dio al profeta Ezequiel. Amén. Que hablara la verdad. Lo escucharan o no lo escucharan. Amén. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 2 del libro del profeta Ezequiel. Amén. Les hablarás pues. Mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Porque son muy rebeldes. Aleluya. Mira lo que dice el versículo anterior. Verso 6. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hayas entre zarzas y espinos y moras contra escorpiones. No tengas miedo de sus palabras. Ni temas delante de ellos. Porque son cazas rebeldes. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te, aunque hayas en, aunque hayas entre zarzas, espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni tengas delante de ellos. Ni temas delante de ellos porque son cazas rebeldes. Les hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, mi amado Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Padre mío. Gracias por tu hermosa palabra, Padre mío. Ayúdanos a predicarla con denuedo, con toda libertad, Dios mío, para la gloria y honra de tu precioso nombre. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y que esta palabra pueda edificar a los oyentes en esta noche, Dios. Dios mío, nos encargaremos de darte la gloria porque es tuyo, mi amado Jesús. Gracias por este privilegio de poder en esta noche predicar de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios bendiga al pastor, amén, Roble. Dios te bendiga, pastor Cristian, amén. Un fuerte abrazo, aleluya. Mi amador adiós bajo el tema, el precio de hablar la verdad. Ese es el tema. Amén, vemos la vida de este grande hombre de Dios llamado el profeta Ezequiel. Aleluya, que su nombre significa Dios fortalece. Aleluya, mi amador adiós, Dios quería fortalecer este pueblo. Pero para poderlo fortalecer, tenía que Dios traer a este hombre llamado el profeta Ezequiel. Para que enderezara lo que estaba torcido en el pueblo. Porque en los tiempos que Dios levantó a este grande hombre de Dios. Con voz profética, con una voz de corrección, con una palabra de enderezar lo que estaba torcido. Porque en el tiempo que Dios levanta a este hombre a hablar voz de Dios y no voz de hombre. Aleluya, era en un tiempo donde el pueblo andaba torcido. Donde el pueblo andaba ciego, sordo y mudo a la voz de Dios. El pueblo andaba, amén, con comezón de oír. El pueblo tenía ojos, pero no quería ver. El pueblo tenía oídos, pero no quería oír. Lo que Dios quería que el pueblo escuchara para caminar conforme a como Dios quería guiar a este pueblo. Pero este pueblo siempre quiso independizarse de Dios. Este pueblo nunca quiso, amén, aceptar, obedecer a Dios. Aleluya, este pueblo, Dios le habla al profeta. Amén. Ese quien, que hablara la palabra, lo escucharan o no lo escucharan. ¿Por qué? Porque era una casa rebelde. Era un pueblo muy rebelde. Era un pueblo que quería hacer lo que le daba la gana. Amén. Como hoy en día se vive. Aleluya. La gente ya no quiere oír la verdad de Dios. La gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. No es verdadera, sin levadura. Aleluya. Porque el pueblo quiere vivir un evangelio según son ellos, no según conforme a lo que está establecido en su palabra. Amén. Aleluya. Estamos en esos tiempos. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice claramente que en los últimos tiempos. Amén. Íbamos a estar en tiempos peligrosos. Los posteros días íbamos a vivir tiempos peligrosos. Tiempo donde el pueblo no iba a querer sufrir la sana doctrina. Que el pueblo iba a tener comezón de oír. Aleluya. Y ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo muy difícil. Un tiempo muy duro. Un tiempo, hermano, que servirle a Dios en este tiempo. Este valiente. Aleluya. Es un tiempo. Amén. No es en cualquier tiempo el que nos tocó vivir. Aleluya. Y Dios. Amén. Probó al profeta Ezequiel hablar voz de Dios. Hablar una palabra que incomodaba al pueblo. Hablar una palabra que le iba a traer enemistad. Que le iba a traer enemigos. Que le iba a traer por él ser obediente a lo que Dios le había mandado hacer. Le iba a traer soledad. Porque el que habla la verdad. Amén. Muchas veces tiene que caminar solo. El que habla la verdad. Muchas veces se va a buscar enemigo. Aleluya. Por obedecer lo que Dios nos manda hacer. Hacer la voluntad de Dios. Muchas veces cuesta soledades. Traiciones. Amén. Enemistades. Aleluya. Eso es parte de hacer la voluntad del Señor. Dios llama a este hombre. Se le revela. A este hombre llamado Ezequiel. El mitad fuego mitad resplandor. Aleluya. Y Dios le habla claramente al profeta. Aleluya. Dios bendiga a Ebel Batista. Y a todos los que se siguen conectando. Comparte este video. Aleluya. A favor de las almas. Amén. Aleluya. Y el precio que tenía que enfrentar este hombre llamado Ezequiel. Que Dios lo llama como profeta. Que Dios lo llama con una palabra. Amén. Profética. Con una palabra de corrección. Porque el ministerio que Dios le entrega a este hombre llamado Ezequiel. No fue cualquier ministerio. Fue un ministerio de enderezar lo que estaba torcido. Fue un ministerio de sacar los pecados que estaban ocultos a la luz. De enderezar lo que a Dios no le estaba agradando de su pueblo. ¿Ves? Y ese tipo de conducta al pueblo no le agradaba. Aleluya. A mi armador. Al cordero de Dios. El pueblo no le agrada que se le abre la verdad. El pueblo está muy acostumbrado a abrazar el pecado. A abrazar lo que no le agrada a Dios. Pero no quiere ser corregido. No quiere ser disciplinado. No quiere enderezarse. Por eso muchas veces la palabra verdadera sin levadura que proviene del espíritu. El pueblo no la recibe. El pueblo. Amén. Aleluya. Le comienza a hacer la guerra. No al vaso que está hablando. Sino el Dios que envió al vaso a hablar. Amá, caba, sanda, lima, canda. Aleluya. Porque se le olvida que no es el hombre el que está hablando. Que es Dios el que habla a través de ese hombre. Aleluya. Y tú levantarte en contra de un hombre que está siendo guiado y movido por el Espíritu Santo. Hablar una palabra de corrección. Hablar algo que ya muchos no quieren hablar. Aleluya. No te estás levantando en contra de ese hombre. Te estás levantando. Amén. No te estás levantando con ese hombre. Sino te estás levantando contra el mismo Dios. Y eso era lo que le estaba sucediendo a este pueblo. Que estaba levantado en contra del mismo Dios. Por eso Dios le habla a Ezequiel. Y le dice. Usted está rodeado. Amén. Delante de muchos espinos. Delante de escorpiones. Mahabase. Dalai. Akima. Estás rodeado de escorpiones y serpientes. Usted está rodeado de gente rebelde. Amigo. Aleluya. Usted tiene que tener un espíritu valiente. Y tener carácter para enfrentarte con los escorpiones que vas a encontrarte en el camino. Amigo. Uu. Zamaco. Acándolo. Macuma. Ay. Siento presencia. Aleluya. Y ese era el arduo trabajo que le tocó a Ezequiel. Si usted estudia este libro desde el primer capítulo en adelante. Y escudriña a toda profundidad. Este libro de el profeta Ezequiel. Se va a dar cuenta. Que la época que Dios levanta Ezequiel. No fue cualquier época. Aleluya. Era una época donde el pueblo estaba espaldas a Dios. Donde el pueblo estaba en idolatría. Donde el pueblo estaba totalmente. Amén. Alejado de la presencia de Dios. Y Dios enviando profetas. Dios en cada tiempo enviaba profetas a hablar. Para que el pueblo entendiera lo que Dios quería hacer con el pueblo. Pero el pueblo era sordo. El pueblo no quería escuchar a Dios. El pueblo se volvió duro de Sepí. El pueblo se volvió muy duro. No quería escuchar la voz de Jehová. Por medio del profeta. Aleluya. Mi armador al cordero de Dios. Por eso la vida de los profetas. Fue una vida de persecuciones. Fue una vida. Amén. De mucho ataque. De mucho escarnio. De mucho vituperio. De muchas enemistades. De muchas cárceles. ¿Por qué? Porque el pueblo era un pueblo muy rebelde. El pueblo odiaba la verdad de Dios. El pueblo no aceptaba lo que Dios quería. Que este pueblo obedeciera. Es lo mismo que sucede en este tiempo hermano. Aleluya. Anda, vacuma, senda, la yaquima. Es lo mismo que sucede en este tiempo. Que a lo bueno se le está llamando malo. Y a lo malo se le está llamando bueno. Hoy en día lo malo está siendo aplaudido. Y lo bueno está siendo aborrecido. Aleluya. Los profetas de Dios. Que Dios levanta de época en época. Según la Biblia y la historia bíblica. Aleluya. Siempre hablaban la verdad. No porque ellos querían. Sino porque Dios los enviaba. Porque esa era la forma de Dios demostrar que amaba a su pueblo. Porque Dios nunca ha querido que su pueblo se vaya lejos de su presencia. Aleluya. Dios demuestra el amor por medio de la verdad. Entiéndalo. Cuando Dios le habla la verdad es porque lo está amando. Pero el pueblo en este tiempo no ha entendido esa parte de Dios. Cuando Dios habla la verdad a una vida es porque lo está amando. Porque el que te oculta la verdad es porque no te ama. Ay yo siento a Dios. Y ese era el precio que le tocó vivir a Ezequiel. Quedarse solo. Enfrentarse a un pueblo rebelde. El capítulo 2. Dios le habló. Te vas a enfrentar a escorpiones. Te vas a enfrentar a una casa que es muy rebelde a mi voz. Te vas a enfrentar a un pueblo que no quiere oír mis palabras. Dios bendiga. Amén. Al evangelista Joel. Y Dios bendiga. Amén. A Gelson. Dios te bendiga. Amén. A los ministros que se siguen conectando. Aleluya. Y esto hermano. Usted lo tiene que entender. Que entre más se va acercando la venida de nuestro amado Jesús. Más la gente se va a seguir poniendo rebelde. Más la gente bodea la verdad. Aleluya. Por eso es que en los últimos tiempos hermano. Son pocos los que van a querer guardarse para Dios. Son pocos los que van a querer vivir la sana doctrina. Vivir en santidad. Guardar la palabra tal como está escrita hermano. Porque esto cuesta. Hablar la verdad. Vivir la verdad cuesta vituperio. Cuesta vivir solo. Cuejaba, candala, macuma. Aleluya. Esto cuesta. Y muchos no están dispuestos a quedarse solos. Muchos no están dispuestos a ser odiados. Vituperados. Perseguidos. Y hasta quedarse solos. Por comprometerse con esta verdad. Ezequiel. Jeremia. Y cada uno de los profetas que Dios levantó en diferentes épocas de la Biblia. Todos fueron perseguidos. Vituperados. Calusniados. Odiados. Y aún tuvieron que vivir momentos de soledades. En desiertos. En cárceles. Y en diferentes procesos. Que tuvieron que vivir. Y tuvieron que quedarse solos. Por hablar la verdad. Por no vender lo que Dios le había puesto en sus manos. Aleluya. Y esto usted lo tiene que entender. Aleluya. Entre más van pasando los tiempos. Usted tiene que entender que lo que Dios le puso en las manos. Le molesta a los que no andan bien delante de Dios. Usted tiene que entender. Que la unción de Dios. Que el ministerio. Que lo que Dios le puso a hablar. Eso. Amén. Retuerza al infierno hermano. Y los que andan en apostasía. Los que andan en rebeldía. Los que no andan conforme a la palabra de Dios. Le va a incomodar la verdad. Le va a incomodar. Aba, canda, aba, caca, abacenda. Siento a Dios. Aleluya. Usted tiene que entender. Por eso es que hace falta en este tiempo determinación y carácter. Para poder ejercer el ministerio con efectividad. En este tiempo tan difícil que nos tocó vivir. Tiempos donde vivimos hermano. En este tiempo donde la levadura. Aleluya. Que se está. Amén. Cada día aumentando y agrandando. Es la levadura de los fariseos. Que se llama la hipocresía. Aba, caba, santa, cuma. Y usted tiene que entender. Que esta es la era de la hipocresía. La era de la falsedad. Por eso Cristo habló en Mateo 24. Y dijo claramente la primera señal que mencionó. Mirá, que nadie os engañe. Y la palabra mirá quiere decir observar. O sea, usted tiene que tener discernimiento a espíritu. Para identificar a los que lo quieren tratar en el camino de engañar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esta verdad hermano. Muchas veces lo va a hacer vivir solo. Por eso hay que aprender a depender de Dios totalmente. Por eso hay que aprender en este tiempo hermano. A enamorarse de Dios como nunca antes. Para que nada de lo que le suceda en su camino. Amén. Lo aleje de Dios. Hay que aprender a tener una buena relación saludable delante de la presencia de Dios. Para que nada nos mueva de donde Dios nos plantó. Usted tiene que entenderlo. Amén. Aleluya. No use el Facebook como lamento. Más que vasando aquí. Aleluya. Váyase delante de Dios. Y presentele a Dios todas sus quejas. Todos sus llantos. Todos sus problemas. No los pongas en Facebook. Porque eso está demostrando la inmadurez que usted tiene. Ah, tabazanda, camacuma. Aleluya. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente con carácter. Gente con altura. Gente madura. Que pueda, amén. Hacer la voluntad de Dios. No importando los tiempos que vivimos. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 23, verso 23. Compra la verdad y no la venda. La sabiduría, la inteligencia y la enseñanza, hermano. Compra esta verdad y no la venda. Está hablando de compromiso. Está hablando de compromiso, hermano. Usted tiene que tener compromiso. Aleluya. Dios está buscando gente como Ezequiel. Gente como estos hombres que se levantaron. Que fueron hombres comprometidos con la presencia de Dios. Por eso mucha gente en este tiempo está cambiando la verdad por la mentira. Porque no quiere ser perseguido. No quiere ser calusneado. No quiere ser aborrecido. No quiere tener enemigos. No quiere quedarse solo. Aleluya. Y por eso mucha gente está cambiando la verdad por la mentira. Y está cambiando ahora la verdad. Amén. Aleluya. Le llaman mentira. No es que yo estaba equivocado. Así gente hablando en este tiempo, hermano. No es que yo estaba erróneo. Es que años atrás yo estaba erróneo. Pero ahora estoy en la verdad. Ahora sí se me abrieron los ojos. Ahora sí estoy en la verdadera madurez. Qué ignorancia. El diablo está engañando a muchos, hermano. Con la apostasía y el engaño que se está manifestando en este tiempo. Y Dios a mí no me llamó ni usted tampoco. Lo llamaron a agradar a los hombres. Entiéndalo, por favor. El único que está para agradar a los hombres son los payasos en el circo. Aleluya. Que los payasos están encargados de hacer reír la gente y agradar a la gente. Pero como yo no soy un payaso, Dios no me llamó a ser payaso para agradar a nadie. Aba, caba, sanda, comacando. Dios me llamó a hablar la verdad y ganar armas para el reino de Dios. Aleluya. Y hacer la voluntad de Dios. Y mantenerme fiel. No importando los tiempos que estemos viviendo, hermano. Usted tiene que entender que entre más van pasando los días, los años y los meses. Más se va arreciando. Más se va complicando este camino, hermano. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro amado Jesús está a las puertas. Está tocando las puertas. Y usted tiene que entender que usted no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Anaba, senda, calla, quema. Yo he preferido quedarme solo, si es posible, hermano. Pero no cambié lo que me libertó, lo que me sacó del punto de droga. Lo que me cambió y me hizo un nombre nuevo. Yo no cambio esta gloria por nadie. Esta locura no me la regalaron. Esta locura me costó vituperios, soledades y desiertos. Aba, senda, cumacando. Y esta locura hasta que Cristo venga. Aleluya. Aún me he negado. Escuche bien. Aleluya. A relaciones sentimentales por agradar a Dios. He desechado eso para un lado. Por agradar a Dios. A mí no me interesa nada de eso. Aleluya. Yo esta gloria no la cambio por una mujer. Aba, senda, cumacando. Siento fuego. Aba, cuacando. Aba, senda. Aba, cuacando. Aba, cuacando. Ay, Dios mío. Siento a Dios. Aleluya. Yo no cambio esta gloria por ninguna mujer. Que sea blanquita. Que sea bonita. No me interesa nada de eso. Aba, senda, cumacando. Aleluya. Lo que me interesa es agradar a Dios. Lo que me interesa es hacer la voluntad del que me envió. Y ese es el hombre y la mujer que Dios anda buscando. Que dé el todo por el todo por agradar a Dios. Y negarse diariamente a lo que ofrece este mundo. A todo lo que este mundo ofrece. Espano. Aleluya. Usted tiene que entender que el mundo no tiene nada por ofrecerle a usted. El mundo no le puede dar nada a usted. Amén. Entiéndalo, por favor. No hay oferta que el mundo ofrezca que sea mejor que agradar a Dios. Entiéndalo, por favor. No hay ninguna felicidad. Aleluya. Que se encuentre en esta tierra que no sea agradar a Dios. Aleluya. Cuando usted comienza a agradar a Dios en espíritu y en verdad. Comienza a sentir la verdadera felicidad. Que muchos andan buscando en el mundo en placeres momentáneos. Pero no lo encuentran. Porque solamente la verdadera felicidad se encuentra haciendo la obra de Dios. La voluntad de Dios. No busque felicidad en ninguna mujer. En ninguna fiesta. En nada pasajero. Májabas anda. Aleluya. Búscalo haciendo la voluntad de Dios. Y usted va a ver que su corazón va a sentirse feliz. Y no es una felicidad hipócrita. Amén. Como muchos pibes. Me siento feliz porque me estoy bebiendo una cerveza. Porque estoy con X o Y mujer. Porque tengo, amén, dinero. Porque tengo esto. Algo material. No, 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 hermano. Eso son, amén, felicidades falsas, momentáneas, pasajeras. Aleluya. Pero hacer la voluntad de Dios trae una verdadera felicidad. Aleluya. Que no es momentánea. Sino que va en aumento. Porque los frutos del espíritu no son momentáneos. Son, amén, hermano. Según usted se vaya esforzando. Más para seguir experimentando el gozo de Jehová. Que es nuestra fortaleza. Por eso, amén. El profeta. El nombre del profeta Ezequiel. Significa Dios es mi fortaleza. Aleluya. Y armador al Señor. Amén. Y hacer la voluntad en este tiempo que nos tocó vivir, hermano. Aleluya. Usted tiene que entender, hermano, que hay que negarse. Por eso la Biblia dice claramente. Jesús le dijo a los discípulos. El que quiera seguir en pos de mí. El que quiera seguir en pos de mí. Nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígame. Pero en este tiempo no todo el mundo está dispuesto. No todo el mundo está dispuesto a negarse diariamente. No negarme hoy nada más. No. Me toca negar hoy, mañana y siempre hasta que Cristo venga o hasta que me muera. Y eso requiere compromiso. Un compromiso genuino de verdad. Aleluya. No un compromiso a media. Que lo voy a agradar. Voy a agradarlo. Me voy a comprometer a agradarlo hasta cierto punto. Porque así hay personas en el evangelio que están agradando supuestamente a Dios. Pero es con el fin de buscar un beneficio. Cuando alcanzan ese beneficio se le acabó el compromiso. Ay, ¿se escuchó? Cuando alcanzan el beneficio que están buscando, aparentando tener un verdadero compromiso con Dios. Dios, cuando alcanzan ese beneficio, dejan de estar comprometidos con el Dios del cielo. Porque tiene que entender, hermano, que en este tiempo que vivimos es gente sirviéndole a Dios por los panes y por los peces. Que le están sirviendo a Dios, amén, con el sentir y con el deseo de alcanzar algo en específico. Pero cuando alcanzan ese beneficio, reciba esta palabra. Más acaba sumacando. Siento el poder de Dios. Senda. Luka huacando. Sema comacanda. Siento a Dios. Aleluya. Al compromiso, lealtad. Lealtad, amén. Que quiere decir una vida de fidelidad a Dios. Dios, aleluya. Y eso conlleva, hermano, amén, a una entrega total, no a media, total al Padre. Cueste lo que me cueste, lo voy a seguir. Cueste lo que me cueste, voy a seguir agradando al que me envió. Al que me rescató de las tinieblas a la luz. Y me puso sobre peña y puso cántico nuevo en mi boca. Que metió sus manos en el lodo cenagoso. Y me sentó en lugares altos. Anamacenda, kuma. Siento a Dios. Y cambió, amén, mi cántico por un cántico nuevo de alabanza. Alabado sea el cordero. Yo sé que estos mensajes no arrancan abasanda. No arrancan mucho line. Porque no estamos profetizando casa, carro, avión, millones. No, 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 no. Samacua, kendali, macanda. Estamos hablando la verdad que liberta. La verdad que te va a salvar al sonar la trompeta. Macabasenda, kuma. Hay gente comprometida hasta cierto límite. Alabado sea Dios. Hay gente comprometida hasta cierto punto. Estoy comprometido con Dios hasta que alcance lo que yo deseo. Cuando yo alcanzo ese deseo que yo quiero, voy a dejar de comprometerme con Dios. Aleluya. Y así Dios no trabaja. Aleluya. En la época que Jesús caminó aquí en la tierra, dice la Escritura. Dice la Biblia. Aleluya. Que muchos lo seguían. Por los panes y por los peces. Porque sanaba enfermos. Echaba fuera demonios. Amén. Y libertaba a los que estaban oprimidos. Y muchos lo seguían por las señales. Aleluya. Y por las cosas poderosas que Cristo hacía aquí en la tierra. Por los prodigios, las maravillas y las señales que Cristo hacía aquí en la tierra. Aleluya. Pero cuando Cristo comenzó a hablar la verdad. Amén. A enseñar la palabra tal como estaba escrita. Y hablar la Escritura. La gente comenzó a alejarse. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Porque muchos quieren los beneficios de la cruz. Pero no quieren seguir al caballero de la cruz. Se escuchó. Hay gente que desea y anhela los beneficios que ofrece la cruz. Pero no quieren al dueño de la cruz. Ay, 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 ay. Este es el precio de hablar la verdad. Aleluya. Este es el precio. Aleluya. Y este hombre se enfrentó. Amén. A una época muy difícil donde el pueblo tenía comezón de oír. Donde el pueblo le incomodaba la verdad. Casa rebelde. Dios le habló. Te vas a enfrentar a una casa rebelde. A gente que camina y vive en rebelión delante de mí. Aleluya. Que es rebeldía, hermano. Rebeldía es que Dios te diga. Camina por la derecha y tú coges por la izquierda. ¿Ves? Contradices lo que Dios te dice. Amén. Para desobedecerlo y caminar a tu manera. Eso es rebeldía. No obedecer. Amén. Lo que te dijeron que hiciese. Eso es rebelión. Y ese espíritu de rebelión. Amén. Se manifestó en el huerto del Edén. Cuando. Amén. Dios le dio la encomienda a Adán y Eva. De mantenerse puro, limpio y santo. En el huerto que Dios los tuvo. Aleluya. Y armador a Dios. Amén. Pero Adán. Amén. Se envolvió y dejó. Amén. A Eva sola. Y la serpiente. En el capítulo 3 del libro de Génesis. Comenzó a tener una conversación. Amén. Con la serpiente. Aleluya. Y la serpiente engañó a Eva. Amén. Y se desató un espíritu de rebelión. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo, si tú comes de este fruto, vas a ser igual a Dios. Ve. Engañó. La serpiente engañó a Eva. ¿Para qué? Porque el diablo siempre ha querido que el hombre viva a su forma, a su manera. Independiente de la presencia de Dios. Que no dependa de nada ni de nadie. Aún ni de Dios. Aleluya. Y así vive este mundo. Amén. Aún la gente que supuestamente le sirve a Dios, hermano. Pero también caiga con este espíritu diabólico que no proviene de Dios. Se desató en el huerto del Edén, hermano. Esto es un espíritu demoníaco que en épocas tras épocas y en años tras años se ha aumentado más que nunca este espíritu de rebelión. Aleluya. Tanto así, hermano, que este espíritu de rebelión. Aleluya. Ahora, ahora los hijos le dan a sus padres. Amén. Aleluya. Los hijos le dan a sus abuelos, a sus tíos. Ve. Y ya no hay respeto. Aleluya. Ve. Porque este espíritu. Amén. Te hace vivir. Amén. Aleluya. A tu manera. Y no se sujetan a nadie. Es un espíritu ingobernable. Te hace vivir. Amén. Ingobernable a nada ni a nadie. Ni a las autoridades ni a nadie. Ve. Y entre más va. Amén. Acercándose la venida de Cristo. Esto se sigue aumentando. La juventud se sigue poniendo más rebelde. Amén. La sociedad sigue en una rebelión increíble. Aleluya. Nadie quiere oír a nadie. Todo el mundo quiere andar. Amén. En la libre. Todo el mundo quiere andar en su propio espíritu. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Que nadie me venga a decir nada. Eso es rebeldía. Que nadie me diga nada. Porque la gente quiere hacer lo que le da la gana. Pero no quiere que nadie los corrija. Senda bacana. Va. Senda coma. Hay ciento presencia. Yatiel. Rosario. Dios te bendiga. Siervo. Amén. Y los profetas. Dios los enviaba para que el pueblo. Cayera en sí. Amén. Aleluya. Meditar en sus caminos. Y entendiera. Y entendiera. Amén. Que a Dios no le estaba agradando esa conducta que no es agradable delante de Dios. Porque la rebeldía. Amén. Es pecado delante de Dios. Y a Dios no le agrada. Y por eso Dios enviaba a profetas. En el Nuevo Testamento. Dios levanta un hombre llamado el apóstol Pablo. Que le sucedió lo mismo. Comenzó a ser aborrecido. ¿Por qué? Porque se encontró con un pueblo rebelde. Con un pueblo a espaldas a Dios. Se encontró muchas veces en las iglesias y en las misiones. Amén. Que Dios lo envió como misionero. A hacer diferentes misiones y diferentes obras. Se encontró con líderes rebeldes. Con líderes que estaban lejos de la presencia de Dios. Líderes practicando cosas en oculto. Que no eran agradables delante de los ojos de Dios. Amén. Y se encontró con un pueblo. Amén. Que andaba totalmente practicando todo tipo de pecados. Y así seguían sirviéndole a Dios. Y el apóstol Pablo comenzó a corregir diferentes iglesias. Donde Dios lo estaba enviando. Aleluya. Lo envió a Galacia. Amén. A los Cálatas. Amén. Esta iglesia. Amén. Cuando el apóstol Pablo vio que estos hombres comenzaron en el espíritu. Amén. Pero en el camino empezaron a caminar en la carne. Comenzaron a torcerse. Comenzaron a satisfacer sus desos carnales. Amén. Y no agradar a Dios. Y el apóstol Pablo dice en la Biblia. En Galatas capítulo 4 versículo 16. Me he hecho vuestros enemigos por deciros la verdad. Le dijo claramente la verdad. Me ha costado que ustedes se vuelvan mis enemigos. Pero yo tengo que corregirlos. Yo tengo que decirle la verdad. Porque como ustedes se podrán salvar. Si no le digo por el camino que ustedes deben andar. Aleluya. Pero como el pueblo andaba totalmente satisfaciendo sus deseos carnales. Porque eso es lo que le gusta a la gente hermano. Aleluya. De satisfacer sus deseos carnales. Pero que nadie los corrija. Que nadie les diga nada. Que sigan hablando mal. O sigan pecando. O sigan haciendo las cosas ilícitas. Pero que nadie le diga nada. Aleluya. Y Dios levanta a estos hombres. Con la encomienda y el compromiso. De hablar la verdad. De hablarle y comunicarle por el camino que Dios anhelaba y deseaba. Que el pueblo andara y viviera. Pero el pueblo estaba sordo. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo habla y dice que en los últimos días. Amén. El pueblo iba a ver esta conducta. Iba a ver una conducta que la gente iba a tener comezón de oír. La gente no iba a escuchar. Y la gente tiene que entender que la puerta se está cerrando. Cristo está a las puertas. Aleluya. Por eso la Biblia dice cuando veamos todas estas cosas. El guío vuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. ¿Qué quiere decir el guío? Derecho. Aleluya. Mi alma adora a Dios porque Cristo viene. Aunque muchos tengan este tema como algo de loco. ¿Por qué? Porque la gente no cree. Hay gente tan rebelde que no cree que Cristo viene, hermano. Aleluya. Mi alma adora al Cordero de Dios. Y todo está anunciando que el deseado de las naciones viene, 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 viene y echa. Aleluya. Y Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese era el fin. El mensaje de cada uno de estos profetas era que el pueblo se enderezara, que el pueblo se humillara, el pueblo se arrepintiera. Amén. Y el pueblo volviera a andar por el buen camino. Ese era el deseo de Dios. Por eso Dios enviaba a hablar a estos hombres. Para que el pueblo se arrepintiera, el pueblo se humillara y volviera a andar por el buen camino. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entiende esta palabra. Por favor. Señor, no ataques lo que te va a salvar. Hay gente atacando algo. Atacando la verdad. Cuando la verdad, dice la Biblia en Juan capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Pero la gente ama las cadenas. La gente ama las ataduras. La gente ama el pecado. La gente ama el diablo. Hay que hablar la verdad. La gente ama la maldad. La gente está enamorado del pecado. La gente está endemoniada. La gente está atada a este mundo. La gente está atada a esta tierra, hermano. Aleluya. ¿Y cómo escaparemos? Amén. Si no hay quien les predique. Hay alguien que se tiene que levantar a hablar la verdad de Cristo. Para que la gente siga abriendo los ojos. Para que la gente entienda que en pecado nadie se va a salvar. Que hay un infierno que es real. Y si tú sigues en pecado, te va a llevar Satanás. Entiende esta palabra, por favor. Hay una urgencia de que la gente abra los ojos y escape por su salvación. No sabemos ni el día ni la hora. Pero Cristo viene. Y si sigues practicando lo que a Dios no le agrada, te vas a perder. Te vas a perder. Hay un infierno que es real. No es cuento de hadas ni cuento de caminos. La Biblia habla que hay un fuego que no se apaga. Que hay un gusano que no muere. Que hay un tormento eterno. Que si sigues en pecado y mueres en pecado, te vas a perder. Me estoy quemando, hermano. Siento una autoridad tremenda. Y es un tema que ya los ministros no quieren hablar del infierno. Pero si yo no le hablo del infierno, ¿cómo la gente va a recapacitar? Y va a abrir los ojos y se va a enderezar. Si no le hablo de lo que pueden experimentar. Si no se apartan del pecado. Si no se apartan de lo que a Dios no le agrada. Esto es un tema que ya los ministros no lo tocan. Ya esto desapareció de los altares. Más anda la senda. El tema del infierno ha desaparecido de los altares. Y este tema tiene que volver para que la gente entienda que si siguen en pecado van a caer a este lugar. Y Dios no desea ni anhela que nadie caiga a este lugar porque Dios no creó el infierno para nosotros. Para el ser humano. Dios creó el infierno para los demonios. No para usted. Usted no está destinado para perderse externamente en un infierno. Abre los ojos mientras hay vida todavía y esperanza. Apártese del pecado. Cristo viene. Y si la trompeta no suena, en pecado se va a perder. Deje de estar amendeleitando su carne y enderecese porque Cristo viene. Alabados a Dios siento algo lindo de Dios aquí. Ajá y amacándolo, macuma. Este es el precio de hablar la verdad, hermano. Aleluya. Pero no hablamos esta verdad para que usted se sienta mal. Al contrario, hablamos esta verdad con el deseo de que esta palabra lo ministre. Y usted recapacite, entienda por el camino que anda y se enderece. Porque Dios no es malo, Dios es bueno. Y quiere lo mejor para sus hijos. Aleluya. Y armadora, el cordero de Dios. Pero este pueblo en la era donde Dios levantó a este hombre llamado Ezequiel. Era un pueblo que odiaba, odiaba la verdad. Por eso este hombre fue tan perseguido. Por eso este hombre fue tan odiado, hermano. Usted busca la vida del profeta Ezequiel. Fue un ministerio bien perseguido y odiado, hermano. Porque a la gente no le gusta la verdad. A la gente no le gusta que le digan que si sigues en ese camino te va a llevar Satanás. La gente le enoja a eso. Pero ¿qué se le puede decir, hermano? No se le puede mentir a la gente. Hay que hablar de la verdad. Sigue satisfaciendo tus deseos carnales. Te vas a perder. Es tiempo de recapacitar. El deseado de las naciones está próximo a venir. Si no, prenda las noticias. Mire la guerra, las batallas, las luchas que hay entre los gobiernos. Usted no está viendo que el tiempo se está acabando. Ven, cabazanda, cuma. Aún la naturaleza está hablando. La naturaleza descontrolada, hermano. Temblores por todas partes. Nevadas en lugares donde nunca había nevado. Usted no se está dando cuenta, hermano, de lo que está sucediendo. Todo está anunciando que el cielo se abrirá. Que Cristo viene, pero la gente está ciega, solda. No quiere hacer caso en escuchar la voz de Dios. Señor, lo siento, una autoridad tremenda, hermano. Y estos temas se han desaparecido de los cultos. Hay que volver a hablar de este tema, hermano. Para que la gente, amen, cree conciencia. Porque usted estudia a profundidad. ¿Qué es ese lugar llamado infierno? ¿Qué es ese lugar llamado el Hades? Y usted escudriña y busca en profundidad. Hermano, usted viviría de rodillas. Nadie quiere llegar a ese lugar. Tú le preguntas a la gente. Nadie quiere llegar a ese lugar. Pero siguen bebiendo, siguen hablando malo, siguen haciendo lo que a Dios no le agrada. Siguen en fiestas, siguen pachangueando, siguen haciendo su vida. Amén. A su forma y a su manera. Y no se quieren perder, dicen. Pero es que, hermano, para que se puedan salvar, tienen que apartarse de todas esas cosas que lo van a hacer perderse. Es una realidad que no se quiere hablar. Por eso los profetas en la Biblia eran tan odiados y tan perseguidos. Porque hablaban la verdad. Hablaban la verdad. A ver, ¿para qué qué? Para crear conciencia. Y la verdad hacía que estos hombres currieran los dientes. Se molestaran. La verdad siempre ha sido odiada y perseguida. Si usted busca el transcurso de toda la historia bíblica, hermano. Los hombres que se pararon en la brecha a hablar la verdad siempre fueron odiados y perseguidos. Porque la humanidad siempre, hermano, siempre la humanidad. Amén. Desde que hubo la rebelión en el huerto del Edén en adelante. La humanidad se volvió rebelde totalmente a la voz de Dios, a la palabra de Dios. La gente le molesta que se le hable de Dios. La gente se enoja que les prediquen. Pero Dios lo hace porque ama este mundo. Por eso sigue levantando predicadores que sigan hablando esta verdad. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ama este mundo, pero el mundo no lo entiende. Siento ganas de llorar, hermano. Y la gente no entiende, hermano. Que la gente está como en los tiempos de Noé, como dice la Biblia. La gente en casamiento, la gente en borracheras y en fiestas. Y olvidándose que el tiempo se está acabando. Qué triste sería que yo me acostara en pecado y cuando abra los ojos, abra los ojos en un infierno. Porque no se sabe ni el día ni la hora, hermano. Cristo en cualquier momento viene. Y el que no se haya inscrito, dice la Biblia en Apocalipsis, en el libro de la vida. Será arrojado al lago de fuego. Eso está escrito en la Biblia y no se puede quitar de ahí. Y este tema, hermano. Ya no se habla. Porque este tema es bien atacado en este tiempo. Pero hay que volverlo a tocar para que la gente entienda que si siguen en su camino. Es decir, siguen alimentando su carne y su deseo y practicando todo lo que este mundo ofrece, hermano. Pueden caer en ese lugar y Dios no quiere que nadie caiga a ese lugar. Entiéndelo. Dios no quiere que te pierda. Sé más allá aquí, hermano. Dajá, vas allá, vas allá. Siento ganas de llorar, hermano. Siento el compungir, hermano, del espíritu. Como Génesis capítulo 6. Que Dios le dolió a la humanidad en pecado y practicando lo malo delante de él. A Dios le dolió, dice la Biblia, en su corazón. Aleluya. ¿Usted se cree que cada vez que usted hace lo malo delante de Dios, a Dios no le duele? Analícese. El precio de hablar la verdad. Aleluya. Estos hombres pagaron un alto precio por hablar la verdad. Por hablarle las realidades al pueblo. Pituperio, persecuciones, soledades, cárceles. Aleluya. Y aún hasta fueron mártiles. Murieron por causa de seguir a Cristo y de hablar la verdad. Porque este mundo nunca, nunca ha recibido la verdad. En toda la historia bíblica, hermano, el pueblo siempre se oponía a la verdad de Dios. Se oponía a los profetas. Se oponía a los hombres. Que en cada época Dios levantó con diferentes propósitos. Pero Dios siempre levantaba a alguien a hablar la verdad. Y el pueblo no recibía la verdad. El pueblo siempre andaba de espaldas a Dios. Por eso Dios los metía en cautiverios. Aleluya. Para que el pueblo se humillara. Y el pueblo se volviera a Dios. El tiempo se está acabando, hermano. En cualquier momento puede explotar una tercera guerra mundial. Estamos en tiempos proféticos, hermano. Y la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Y la gente no quiere entender que esto no se trata. No, que todo lo que está surgiendo es porque está escrito en su palabra. La Biblia habla que habrían rumores, señales de guerra y rumores de guerra. Eso está escrito en la Biblia. Y todo se está cumpliendo al pie de la letra para que el pueblo entienda lo cerca. Lo cerca que estamos. De la venida del Señor. Como dice Joel. Tenemos que estar despiertos. Una realidad. Tenemos que estar despiertos. Porque triste y lamentable. La Biblia dice. Que muchos se perderán como la arena del mar. Triste y lamentable, hermano. Pero es una realidad. Pero hay que seguir hablando esta verdad, esta palabra. Para que la gente siga abriendo sus ojos. Y siga despertando. A las realidades. A las realidades que hoy en día estamos viviendo. Ya esto se está acabando. Ya esto se está terminando. Pronto sonará la trompeta. Y vendrá el llanto. Como dice la Biblia. Aleluya. Y armadora el Cordero de Dios. Algo muy terrible. Después que la trompeta suene. Y Cristo se lleve a su pueblo. Se derramarán 21 juicios. La ira de Dios será derramada en esta tierra, hermano. Llamado la gran tribulación. Siete copas. Siete sellos. Los caballos. Hermanos, son 21 juicios. Que Dios quiere que usted escape de ellos. Entiende esta palabra. Por eso el verso siguiente dice. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Porque son muy rebeldes. Y este es el tiempo que nos tocó vivir. Tiempo de rebelión por todas partes. Tiempo donde la humanidad está más rebelde. Dice que nunca. Pero en medio de la rebelión. Que se estaba manifestando. En los tiempos de Ezequiel. Dios le dijo. Habla. Te escuchen o te dejen. O no te escuchen. Habla. No te calles. Porque tarde o temprano. Le tendrán que dar cuenta. Y no tendrán excusa. Porque hubo un hombre. Que le habló la verdad. Y no la aceptaron. No va a haber excusa. Porque este mundo. En todas partes del mundo hermano. Yo estoy más que seguro hermano. Que no hay ni una esquina de este mundo hermano. Que no se haya predicado. La humanidad no tiene excusa. Los países y el mundo no tienen excusa. ¿Por qué? Porque ya se ha predicado en todas partes hermano. A diferentes partes del mundo. Dios ha enviado hombres y mujeres a hablar de esta palabra. No hay excusa. Así que si escuchaste la voz de Dios en esta noche. No endurezca tu corazón. Entiende esta palabra. Y recapacita. Comparte este video. Que ya vamos a orar. Los minutos que nos quedan. Para cerrar este video. Amén. Amén. El precio de hablar la verdad. Persecución. Cárceles. Pituperios. Soledades. Desiertos. Enemistades. Aleluya. Ese es el precio. De mantenerse firme. Hablando esta palabra. Amén. Sin añadirle. Y sin quitarle. Es la realidad. Aleluya. Y no se le puede ni añadir ni quitar. Hay que hablarla tal como está escrita. Ni una jota. Ni una tilde. Se le puede añadir esta escritura. Hay que hablarla tal como el Señor. La escribió en su Biblia. En su palabra. Aleluya. Así que. Medita en esta palabra. El tiempo es corto. El tiempo ya se está agotando. Medita en los caminos. Y medita en esta palabra. Es tiempo de buscar a Dios. Como nunca antes. Como dijo el profeta Isaías. En el capítulo 55. Versículo 6. Buscar a Jehová. Mientras pueda ser hallado. Es tiempo de buscarlo. Como nunca antes. Porque no sabemos. Ni el día. Ni la hora. En que ha de venir. El hijo del hombre. Aleluya. Jesucristo. En las nubes. Hay que estar preparados. Para ese acontecimiento. Que pronto sucederá. Aleluya. El arrebatamiento. De la iglesia. Y hay que estar listos. Y preparados. Espiritualmente. Hablando. Amén. Así que. Comparte esta palabra. En esta noche. Y medítala. Amén. Aleluya. Porque Dios quiere que usted también participe. De la salvación eterna. Amén. Y que pueda estar. Con Cristo. Toda. Una. Eternidad. Amén. Así que vamos. A orar. Para ir cerrando. Este video. Padre. En el nombre de Jesús. Vamos delante. De tu presencia. Dios mío. Gracias. Por esta hermosa palabra. Gracias. Padre mío. Por permitirnos. Hablar. Este. Consejo. De tu palabra. Esta palabra. Dios. Que despierta. Dios mío. Nuestra conciencia. Que nos hace. Recapacitar. Dios mío. En los caminos. Que hemos andado. O que estamos andando. Padre mío. Que si hay una área. Que está todavía deficiente. Que podamos trabajarla. Y podamos. Dios mío. Enderezar. Esa área. Para podernos salvar. Al sonar la trompeta. Padre mío. Por eso. Tú permites. Estos tipos de mensajes. Para acordarnos. De los tiempos. Que vivimos. Y hacernos. Entender. Que esto. Le queda muy poco. Que esto. Se está acabando. Dios mío. Que en cualquier momento. Tú vienes. Por tu iglesia. Aleluya. Señor. Espíritu Santo. Gracias. Te damos. Por seguir. Hablándonos. Dios mío. Para seguir. Enderezando. Nuestros caminos. Como dice. Tu palabra. En Apocalipsis. Dios mío. Que el que esté limpio. Límpiese más. Y el que sea santo. Santifíquese todavía aún más. Dios mío. Porque es tiempo de limpiarnos. Y santificarnos. Aún cada día más. Sabiendo que tú estás bien cerca. Dios mío. Ne macandalía. Masando. Y tacandalía. Macando. Gracias. Señor. Por esta hermosa palabra. Dios. Que aún. Regrabado. La gente. Pueda entender. Esta palabra. Y pueda ser. Redalguida. Por medio de ella. Dios. Gracias. Señor. Ayúdanos. Dios mío. Aleluya. Señor. Alcanzar. La salvación. Del alma. Permite. Dios mío. Que el que esté apartado. Vuelva a tus caminos. Y el que esté. Dios mío. Torcido. Pueda enderezar sus pasos. Dios. Para que pueda. Experimentar. La salvación. Del alma. Cuando la trompeta suene. Te lo pido. Dios mío. Desde lo más profundo. De mi ser. Dios. Sigue salvando. Las vidas. Sigue despertando. Aquel que está dormido. En el nombre. De Jesús. Te lo pido. Señor. Gracias. Por este mensaje. En el nombre. De Jesús. Amén. 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 Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Será hasta el próximo lunes. Si así el Señor lo permite. Y Cristo. No ha venido. Amén. Así que Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Gracias por su sintonía. Este fue tu hermano y amigo. El copastor. Evangelista. Ven y Caraballo con el programa todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Programa hablando la verdad en todo tiempo. Por aquí. Por la radio TV. Canal 21. Un fuerte abrazo. Gracias. A todos los que se conectaron. Y compartieron esta palabra. Y se gozaron. Amén. Con este lindo y hermoso mensaje. Que el Señor. Nos permitió hablar. En esta noche. Gracias. Por su sintonía. Un fuerte abrazo. Los amo. En el amor del Señor. Será hasta el próximo lunes. Si Cristo. No ha venido. Dios lo bendiga. Y Dios lo guarde.